La bioética, nombre de una disciplina relativamente reciente, corresponde a una disciplina que busca ver cuáles son los principios y las consecuencias éticas de decisiones que se pueden tomar en el mundo científico de la biología, considerando que la biología, especialmente la biología humana y las distintas ramas en las que se ha extendido la biología como la biología molecular, la microbiología, la bioquímica, etcétera, plantean hoy en día en este ámbito. En otras palabras, qué va a pasar con la dignidad del ser humano si se toman tales o cuáles medidas en el campo de la biología y en el campo de las ciencias biológicas en general. Y esta pregunta que responde esta disciplina de la bioética es respondida con mucha profundidad por la iglesia católica. En la iglesia católica hay una tradición de bioética muy fuerte que no existe en otras religiones cristianas, en otras denominaciones cristianas. La claridad de principios, la existencia de normas claras y el conocimiento de las ciencias ha llevado que la bioética en distintas facultades alrededor del mundo, pero especialmente en Roma, se enseñe de una manera magistral y nos proporcione eticistas bioéticos que son de primera calidad. Algunos de los cuales están en América Latina y desarrollan un importante servicio a la iglesia. Varios de estos bioéticos o bioeticistas han planteado el problema que ha pasado muy desapercibido en las noticias que es la decisión de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de cambiar algunos de los lineamientos, algunas de las normas para la investigación con células estaminales humanas. En Estados Unidos existen unas normas, las más recientes fueron definidas durante el gobierno del presidente Bush que no permiten usar fondos federales, o sea fondos del estado, para determinado tipo de investigaciones como por ejemplo el investigar con células estaminales embrionarias o producir embriones de distinto tipo, no voy a entrar en las complicaciones biológicas acá, pero producir embriones humanos que son seres vivos humanos con dignidad cada uno de ellos para extraer las células y para poder utilizarlas en investigación. Porque básicamente lo que se está haciendo es crear un ser humano para matarlo y utilizarlo como pieza de recambio. Actualmente estas normas están siendo revisadas por la actual administración norteamericana para que se permita hacer algunas investigaciones que combinen células de seres humanos con células animales. La normativa de los Institutos Nacionales de Salud están proponiendo dejar mantener y ampliar la prohibición sobre la crianza de animales con células humanas, que es bastante espeluznante como idea y una vez que se rompe una barrera en realidad nos acercamos a esto de la crianza de animales con células humanas. El ejemplo que ponía un bioeticista es por ejemplo se podrían utilizar células humanas para que una vaca produzca leche humana que puedan ser tomadas por bebés de mamás que no pueden dar de lactar, pero también se podrían utilizar para ver si es que células cerebrales para ver si un homínido o un mono puede terminar pensando como un hombre. Lo que puede pasar ahí en la rotura de la barrera que separa al ser humano del resto del mundo animal es de temor. Como digo la propuesta de reforma todavía prohíbe la crianza de animales que introduzcan células humanas, pero si quiere autorizar que se utilicen células humanas, embriones de vertebrados no humanos hasta el final de una de las etapas de desarrollo de las células. Esto puede sonar muy complicado pero lo digo en sencillo. Supongamos que hay un embrión en su etapa muy inicial en una célula en desarrollo, inicial de desarrollo en un embrión animal. A ese embrión se le podrían introducir células humanas hasta su desarrollo en lo que se le conoce como el desarrollo de gastrulación. Gastrulación es básicamente una etapa de desarrollo en el cual la célula que está desarrollándose para producir un nuevo ser completo. Se ha dividido en tres partes, en una parte central, en una parte intermedia de la célula y una parte externa. Y de estas tres partes es que van a comenzar a salir la especialización de las células para desarrollar los distintos órganos. Porque recuerden ustedes que la complejidad de todos los seres vertebrados, no solamente de los seres humanos por supuesto, con la dignidad que tiene como hijo de Dios. Pero la complejidad de todos los mismos animales es un verdadero milagro de la vida porque de una pequeña célula que es fecundada nosotros vemos el desarrollo hasta la perfección de un ser con todas sus distintas células musculares, óseas, cerebrales, etcétera. Y con todo su cuerpo formado y con sus habilidades motoras, con sus habilidades mentales, etcétera. Entonces las células humanas podrían ser mezcladas con las células animales hasta un determinado desarrollo. A partir de ahí ya no se podrían desarrollar más y también se permitirían aquellas células humanas que se introducen en mamíferos no humanos en la etapa posterior a esta que hemos descrito, la gastrulación, que puedan servir a cambiar el cerebro animal. Varios bioeticistas han señalado que por más que se ponen ciertas limitaciones y se proponen ciertas barreras, este principio de mezclar células animales con células humanas es un paso muy peligroso en una dirección peligrosa. ¿Por qué? Porque así como ahora estamos revisando esta normativa de los institutos nacionales de salud que se han puesto en debate para que ahora se discuta y se vea si hay apoyo para esto, básicamente estamos apuntando a una mezcla entre animales y humanos y lo que ahora está prohibido podría más adelante porque ya se ha ido en este camino comenzar a modificarlo como ahora se están modificando estas normas. En consecuencia no resulta confortante, reconfortante que las normativas de los institutos nacionales de salud para la investigación sobre células estaminales humanas prohíban la creación de seres, de animales con células humanas hasta su perfección, hasta su compleción. Pero ya estamos entrando en un camino y en un camino donde estamos viendo cómo se rompe la barrera interespecies y se dan unos primeros pasos cuyo beneficio no se sabe qué cosa se puede hacer y simplemente porque se puede hacer existe el deseo de hacerlo. Entonces es importante que nosotros los católicos sepamos cómo existen estas complejidades en el mundo de la bioética y el avance científico no solamente se está produciendo en el campo visible de la tecnología de comunicación. Se está produciendo también en estos campos de la medicina, de la biología, de otros ámbitos de la ciencia y están levantando cuestionamientos sobre qué va a pasar con el ser humano y con su dignidad única en el futuro y cómo las autoridades de determinados países pueden dar pasos que con el transcurrir del tiempo devengan en una verdadera catástrofe biológica. Es importante que lo sepamos y es importante que estemos conscientes de los cuestionamientos que los bioeticistas católicos están haciendo a esta propuesta actualmente en curso en Estados Unidos. Que tengas un buen día. Gracias. 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 Gracias.